Sí, sí, intento irse tempranito, como a las 9, no, no se lo pude coger, porque no lo vi, fue después que yo me di cuenta, que era él, pero yo no te llamo a la otra otra vez. Que no te mientes, no, que yo no te estaba, estaba ese pillado, me envíe, dejé el teléfono, fue así, sí, pero está ocupado, parece que...